Hola, buenas, bienvenidos al canal de ZetaGid y bienvenidos a un nuevo unboxing de un micrófono Ewent EW3552. Este micrófono cuenta con cancelación de ruido, perfecto para videoconferencias, un control de sensibilidad, un soporte ajustable y bueno, aquí viene el producto, esta es su caja y bueno, vamos a sacar luego de su caja. En principio si viene presentado, vale, con un plástico protector encima y bueno, por la parte de atrás cuenta con el soporte, con patas ajustables y antideslizantes con la puesta. Sacamos el extensión que trae, que es una extensión jack 3,5 milímetros de audio y micrófono, y por último el conector jack 3,5 milímetros que va al micrófono. Bueno, este cable mide 2 metros y bueno, vamos a dar la vuelta, vamos a sacarle el protector plástico, vamos a dar agua y aquí está el micrófono. Como dije anteriormente, trae el control de sensibilidad en la parte frontal para ajustar la ganancia del micrófono y bueno, así luce el producto y bueno, ahí lo dejo aquí en su cajita y bueno, espero que os haya gustado este unboxing y nos vemos en la próxima. Gracias.